Uy, uy, metiendo miedo como el hombre Así calado con la tenis y la combi Conocido y colorado Una nota terrible en la de que todo el mundo viene activado Bien pegado, bien pegado, bien pegado, cao, cao Bien pegado, bien pegado, hagámoslo bien hecho Bien pegado, bien pegado, bien pegado, cao, cao Bien pegado, bien pegado, hagámoslo bien hecho Fue un pa' de feeling, gilliam, 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 la presión Tengo la gata que me desatisface Fue un pa' de feeling, gilliam, gilliam, gilliam Y cate a ver, tomo tanto male, voy pegando, suave, voy pegando Y cate a ver, tomo tanto male, voy pegando concierto de acentación No así me hago puntos malos puros No las voy pegando,имо, no le voy pegando, suave, voy pegando Movie, guilliam Male, volpegando, suave El chike Male, volpe, male, volpegando Oscuro male, volpe, male, volpegando Oige, guiam Male, volpe, male, volpegando Seguimos bailando, nos estamosgem Voy tras de ti, tras de ti voy al acecho, bien pegado agarramos lo bien hecho, voy tras de ti, acercándome más y arrastrando los pies como un zombi. D-X Pero en dos lo hemos suelto al actual En vueltor con tu sexy ritual Son nebulitas tuyas tan sinigual Miradita casi espiritual El bajo, bajo, bajo 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 Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Ando, zombie Enchulado Tu es buena bailar Me tiene slow-mo Tu sexy ritual, baby Perreo fino Mixtape